¿Estás interesado en adentrarte más en el BGC pero no estás seguro por dónde puedes comenzar? Hoy te voy a guiar para que puedas dar un paso más al frente y estés más cerca de que puedas jugar competitivamente al BGC. Pokémon BGC tiene ya un buen tiempo desde que comenzó. Las personas han usado terminología desde los inicios del BGC y la verdad es que la comunidad de Pokémon ha adaptado estas terminologías muy bien para el competitivo. Así que el día de hoy te voy a enseñar muchas de las palabras que son utilizadas en el momento competitivo para el BGC para que puedas familiarizarte con estas palabras y entenderlas mejor cuando estás observando una partida. De esta forma vas a poder comprender mucho mejor lo que está sucediendo en la batalla y con esto puedes tener unas buenas bases para el competitivo de Pokémon. Así que sin más empecemos con este glosario competitivo para Pokémon BGC. La primera de las palabras es Target. Esta terminología se utiliza para definir el objetivo en el que estás fijando tu objetivo. Hay movimientos que son Single Target y hay otros movimientos que son Double Target. Por ejemplo está el caso de Flothermean. Este Pokémon puede aprender el Moon Blast, el cual es un movimiento de Single Target porque solamente estaría golpeando a uno de los Pokémon seleccionados. Sin embargo también aprende un movimiento llamado Dazzling Gleam. Y este movimiento estaría golpeando a los dos Pokémon del rival. Siempre y cuando obviamente no se protejan. De igual forma tenemos por ejemplo a Pelipper. Sabemos que el Hidrobomba estaría golpeando al Pokémon seleccionado. Esto es un movimiento de Single Target. Está también el Muddy Water que estaría golpeando a los dos Pokémon rivales. Y tenemos también el caso de un Surf que además de golpear a los dos Pokémon rivales estaría golpeando también a su compañero. Así que aquí sabemos a lo que nos referimos bien con Target. Después tenemos Redirect o Redirección. Esto se aplica cuando se está forzando a que un movimiento o un ataque del rival vaya hacia un Pokémon diferente. Hay varios movimientos que pueden ocasionar una redirección que justamente te voy a decir. Uno de los casos más populares para la redirección es el buen Amungus. Un Pokémon bastante aguantable pero que también pues tiene este movimiento llamado Rage Powder o en español Polvo Ira el cual estará llamando la atención de los rivales. Siempre y cuando los Pokémon de tipo rival no sean de tipo planta o no tengan también las gafas para que no se vean distraídos por este movimiento. Pero es un excelente movimiento de redirección. Otro caso por ejemplo es el buen Clafable que se aprende el Follow Me el cual puede redireccionar también los movimientos para que no golpeen o ataquen al rival sino que estén golpeándolo a él mismo. Y otro caso quizá tenemos también a Cresselia que puede aprender el Ally Switch. Este movimiento también llamado como Cambio de Banda en español hará que cambies el lugar de tu compañero y con esto tienes una especie de redirección en donde si los rivales están apuntando hacia tu compañero pues al final estarán golpeándote a ti y viceversa. Algo bastante común de escuchar en el momento competitivo o dentro de una batalla es escuchar prioridad. ¿A qué se refiere esto? La prioridad son movimientos que cambian simplemente el orden en el que los Pokémon que están en combate pueden llegar a atacar. Existe la prioridad positiva y existe la prioridad negativa. Dependiendo de lo que estés utilizando van a tomarse en cuenta quién estaría atacando primero o después. Las prioridades no toman en cuenta como tal la velocidad a no ser que se estén usando dos movimientos con prioridad igual. Por ejemplo, está el caso del ataque rápido el cual es llamado en inglés Quick Attack que tiene una prioridad de más uno. Esto quiere decir que si tu rival usa un movimiento como Terremoto que no tiene prioridades ni positivas ni negativas y tú usas un ataque rápido independientemente de la velocidad de tu Pokémon el Pokémon que estará usando el ataque rápido será el que golpee primero. Sin embargo, también tenemos el caso de velocidad extrema de Extreme Speed que tiene una prioridad más dos. Así que si tu rival usa un ataque rápido con prioridad más uno y tú usas velocidad extrema con prioridad más dos tú estarás atacando primero. Y por ejemplo, está el Protección que tiene una prioridad de más cuatro. Y en otro caso tenemos por ejemplo Mimikyu el cual puede aprender el Shadow Sneak este golpe sombrío que tiene una prioridad de más uno pero al mismo tiempo tiene la opción de aprender un movimiento llamado Trick Room Este movimiento sabemos que cambia el orden de las velocidades pero independientemente de esto este movimiento tiene una prioridad de menos siete por lo tanto en la gran mayoría de los casos y no es que pues prácticamente siempre el Trick Room se moverá hasta el final. Tener Pokémon con prioridades ayuda bastante en el competitivo Pokémon como Rillaboom que se pueden aprender el Grassy Glide o como Urshifu que pueden aprenderse el Aquajet son muy importantes. De esta manera no dependes al 100% de la velocidad sino que también puedes estar atacando. Hay algunas habilidades que detienen totalmente este tipo de prioridades pero eso es otra cosa ya para un tema más estratégico. Sin embargo tener movimientos de prioridad sí es muy importante en el competitivo. Ahora tenemos el término de Outspidear que significa básicamente cuando un Pokémon es más rápido que otro. Es bastante sencillo de explicar pero hay situaciones en las que puede llegar a cambiar la velocidad de un Pokémon. Tomemos como ejemplo el caso de Ludicolo y Meuscarada. Ludicolo tiene una base de velocidad de 70 y aún invirtiendo EBS y naturaleza en la velocidad alcanza 262 puntos de velocidad mientras que Meuscarada sin invertirle absolutamente nada tiene 282. Por lo tanto naturalmente Meuscarada puede Outspidear a Ludicolo sin ningún problema. Sin embargo ¿qué pasa si Ludicolo tiene el nado rápido y se encuentra bajo la lluvia? Entonces la velocidad de Ludicolo se estará multiplicando por 2 y por lo tanto bajo esas condiciones Ludicolo ahora va a Outspidear a Meuscarada. Conocer las velocidades base de los Pokémon y la inversión dependiendo de naturalezas EVs y EVs es muy importante para el tema competitivo así que debes de aprender muy bien cuál Pokémon puede Outspidear a otro bajo cualquier tipo de condiciones. Ahora ya que estamos hablando de velocidades tenemos el término de Speed Time que prácticamente su significado en español tal cual como lo dice en inglés es un empate en velocidades eso significa que cuando dos Pokémon tienen la misma velocidad y aplican el mismo movimiento por ejemplo de prioridad estos dos Pokémon van a caer en un Speed Time están totalmente iguales en velocidad naturaleza y demás entonces en ese momento el juego va a decidir quién es más rápido simplemente por un 50 y 50 será como lanzar una moneda al aire y el Pokémon que ataque primero ganará entonces el Speed Time para que se genere un Speed Time no necesariamente los Pokémon tienen que ser los mismos tomemos como ejemplo aquí a Ogre Pong que tiene una base de 110 y tiene una velocidad de 256 y Latias que también tiene 110 y tiene una velocidad también de 256 por lo tanto naturalmente estos Pokémon pueden generar un Speed Time pero dependerá de cómo se vayan construyendo para que la velocidad pueda tener el factor en el caso de que ambos tengan máximo en velocidad entonces sí pues se generará ese Speed Time y el juego decidirá quién atacará primero después pasamos ahora a lo que es el Win Condition o Win Con como muchos le llaman simplemente esto es un suceso o un evento que tiene que suceder en plena batalla para que tú puedas ganar una partida hay muchísimos tipos de eventos los cuales pueden llegar a suceder para que tú tengas este Win Condition esta condición de la victoria que una vez que suceda pues prácticamente vas a ganar sí o sí sin embargo pues hay muchos casos y muchos ejemplos que se pueden aplicar por ejemplo puede darse el caso que ya están un Pokémon que tenga cada uno de los contrincantes y que ambos ya tengan muy muy poquita vida vamos a suponer que estamos dentro del Trick Room y que tu rival pues obviamente será más lento y por lo tanto dentro del espacio raro atacará primero que tú y pues ya al siguiente turno al siguiente golpe te va a tumbar ¿cuál sería entonces aquí una Win Condition para ti? posiblemente pueda ser incluso una doble protección por poner un ejemplo que supongamos que si consigues esa doble protección se estará terminando el espacio raro y por lo tanto una vez que se termine tú podrás atacar primero que tu rival y tumbártelo antes si tú consigues entonces esta doble protección tendrás la victoria por lo tanto tu Win Condition es una doble protección que el juego te dé esto es simplemente un pequeño ejemplo pero puede aplicarse de muchísimas maneras después tenemos acá la cobertura y esto simplemente significa construir a tu equipo para que puedas cubrir las debilidades entre ellos si tienes un Pokémon de tipo agua entonces colocar por ejemplo un Pokémon de tipo planta para que resista estos golpes y a su vez quizá colocar un tipo fuego un tipo etcétera dependiendo de habilidades y demás para que puedas estar cubriendo las debilidades que tiene cada uno de tus Pokémon un buen ejemplo lo podemos tener en el caso de las competencias mundiales o regionales aquí por ejemplo podemos observar un equipo que está muy balanceado que tiene muy buenas coberturas y las coberturas no solamente aplican con los tipos aplican también con las habilidades por ejemplo este equipo tiene una cobertura con el mismo Whimsicott que está cubriendo también las velocidades para cubrir con el Tailwing pero tiene también por allá a Farigiraf que puede tener una cobertura en el caso de que sea necesario aplicar el Trick Room además de los tipos Farigiraf puede cubrir muy bien los movimientos de tipo psíquico si se lo hacen a Urshifu o si se lo hacen a Ironhands y pueden estar cubriéndose entre los mismos Pokémon vamos por la mitad y vaya esta palabra así que es muy muy importante suscríbete si todavía no estás suscrito pícale al botoncito quizá pienses que estás suscrito entiendo que puede haber confusiones porque YouTube te recomienda muy seguido el canal pero puedes verificar y hacerlo en caso de que no lo estés eso ayuda mucho al canal así que te agradezco bastante si puedes picarle al botoncito continuemos la siguiente palabra entonces es Check esto aplica para un Pokémon que puede estar derrotando a otro Pokémon siempre y cuando vaya a atacar antes pero si recibe un golpe va a o podría va a caer o podría estar cayendo esto es más fácil de explicar en un ejemplo así que vamos para allá pongamos como ejemplo el caso de Primarina y Landorus Serian Primarina le hace Check a Landorus porque podría lanzarle un Zorf o un Moonblast haciéndole muchísimo daño y llegar a tumbar a Landorus bajo el ejemplo de que el Primarina tenga Choice Specs sin embargo si hacemos un cambio y entra Primarina esto no necesariamente quiere decir que Primarina puede aguantar cualquier golpe de Landorus si nos damos cuenta por acá arriba Landorus podría estar realizando un terremoto y bajarle entre un 70 y un 83% de daño a Primarina así que simplemente no lo resiste pero si entra de forma limpia si podría golpear muy fuertemente a Landorus en un caso similar pero que no hay que confundir tenemos ahora Counter que esto es un Pokémon que puede derrotar a otro pero además puede resistir los ataques del rival así que igual manera vámonos a un ejemplo pongamos el caso el ejemplo de Heatran y de Hatterin Heatran le hace totalmente Counter a Hatterin porque Hatterin no tiene absolutamente nada que hacerle a Heatran podría intentar golpear con un movimiento de tipo Hada como el Besodrenaje podría intentar un movimiento de tipo cíclico pero los tipos de Heatran resisten muy bien esto por lo tanto no puede tocar a Heatran con prácticamente nada en cambio Heatran además de resistir los ataques de Hatterin también puede causarle mucho daño está el caso por ejemplo del Flash Cannon que puede hacerle entre un 80 y 95% de daño y con esto llegar a tumbarlo muy fácilmente por lo tanto se puede decir aquí que Heatran es un gran Counter de Hatterin puede darse el caso en el que tú pienses que tu Pokémon le hace Counter a otro por ejemplo un Pokémon de tipo Planta a un Pokémon de tipo Agua tú dirías que le hace Counter sin embargo si el Pokémon de tipo Agua tiene un movimiento de tipo Hielo ahí ya no aplica como Counter y por lo tanto aplica más como un Check que es el término anterior este término es bastante sencillo pero muy muy utilizado el término de Elite hace referencia a los Pokémon que seleccionas y los que saldrán al campo de batalla para utilizarse en el primero de los turnos solamente los Pokémon que salgan al campo en el primer turno se consideran como los Pokémon Elite y por otra parte tenemos a los Pokémon de Back son estos que seleccionas para usarlos en la batalla o en la partida pero que van a quedar guardados para sacarlos posteriormente del primer turno así que tienes primero los de arranque que son los de Elite y tienes los que se quedan atrás que son el Back definitivamente tener un buen Elite un buen inicio en los Pokémon que estás eligiendo para comenzar la partida es muy muy importante y debes de tomar en cuenta los Pokémon rivales para que puedas estar teniendo un buen Elite pero también los Pokémon de Back juegan un papel muy muy importante porque aquí se puede definir de alguna otra manera a estos Pokémon que dejas en la parte de atrás para que después durante el combate por ejemplo en el Endgame o al final del combate te puedan estar ayudando así que los Pokémon de Elite y de Back son muy importantes que puedas llegar a guardarlos muy muy bien por ejemplo tenemos la terminología de Sweeper esto se usa para describir a un Pokémon que entra justamente para acabar o barrer como lo explica su palabra en inglés con el equipo rival muchos de los Pokémon Sweeper tienen también un acompañante Support que los va a estar ayudando y ahorita explicaré qué es eso de Support pero se ven beneficiados al tener una o un compañero que hace redirección o algo similar para que ellos puedan boostearse por ejemplo está el caso de Anihilate que puede realizar el Volco para subir sus estadísticas y después entonces Sweeper a los Pokémon rivales o tenemos también a Goldengo que puede hacer Nasty Plot para llegar a boostear su ataque especial y posteriormente realizar un Make It Rain por ejemplo que golpea a ambos tiene un Double Target y hace muchísimo daño después tenemos a los llamados Revenge Killer que es un Pokémon que van a entrar después de que un compañero estaría cayendo y este Pokémon que recién entre va a hacer muchísimo daño a los rivales generalmente se aplica con Pokémon que quizá no puedan estar aguantando mucho pero sí que pueden hacer muchísimo daño tal es el caso como ya lo dije de Urshifu que es el de tipo Agua tenemos también a Goldengo y está también Ursaluna Boltman estos Pokémon pueden entrar después de que caiga un compañero y entonces sí una vez que entren realizar mucho daño dependiendo de la estrategia luego tenemos a los Pokémon Supports que estos pueden ser Pokémon o pueden ser movimientos que ayuden al resto de nuestro equipo pueden hacerlo de forma curativa pueden aumentar los stats de nuestros compañeros o también incluso llegar a redireccionar movimientos como dijimos ahorita con el caso de Follow Me o el caso de Rage Powder algunos ejemplos para Pokémon Support pueden ser el buen Among Us que ya lo habíamos mencionado puede realizar el movimiento de Pull and Puff ya sea para hacer un poco de daño al rival o también puede curar al mismo compañero tenemos también el movimiento de Rage Powder que es el que le da redirección para que no estén golpeando a su compañero o incluso tenemos las Esporas para llegar a dormir al rival otro ejemplo podría ser el buen Indie Dee Embra que puede hacer también un Helping Hand este movimiento de refuerzo para que el compañero pueda hacer muchísimo más daño tenemos también el Follow Me que es un movimiento de redirección y tenemos también el Trick Room para llegar a cambiar velocidades de los movimientos y por último como ejemplo tenemos también a Whimsicott que puede colocar el Tailwind para que puedas tener más velocidad en tu equipo tenemos también el Anchor que es el otra vez para que el rival se quede encerrado y tu equipo pueda aprovechar este encerramiento del rival en un movimiento y tenemos también el Taunteo que es para que no pueda realizar movimientos de estado o colocando alguna condición así que estos son algunos ejemplos de algunos Pokémon Support luego tenemos el término de Flinch o Flinchear que es un efecto para hacer retroceder al rival durante el turno en el que esto sucede el Pokémon que ha retrocedido no va a poder moverse durante ese turno y no podrá usar ninguno de sus movimientos este Flincheo sucede a causa de un movimiento que nosotros mismos hacemos y está el ejemplo con Garados que podemos hacer una Cascada o Waterfall que tiene 20% de hacer flinchear o retroceder al rival y tenemos también a Tyranitar con el movimiento de Rock Flight o Avalancha que este tiene un 30% para hacer retroceder o flinchear al rival después tenemos el acrónimo de Stab significa Same Type Attack Bonus por sus siglas en inglés y básicamente lo que hace es que si el movimiento que estás utilizando con tu Pokémon y el Pokémon en sí son del mismo tipo este movimiento hará un daño de 1.5 pero si además se teracristaliza al mismo tipo del Pokémon estará haciendo un daño por 2 vamos a verlo mejor con un ejemplo tomemos como ejemplo el caso de Dragapult si Dragapult hiciera el movimiento de Lanzallamas o Flamethrower estaría haciendo un daño de 90 aquí no tiene Stab porque el movimiento de Lanzallamas es de tipo Fuego y Dragapult es tipo Dragón Fantasma por lo tanto no se aplica un Stab sin embargo si el mismo Dragapult utiliza el movimiento de Bola Sombra que es de tipo Fantasma aquí si estaría recibiendo un Stab y estaría haciendo un daño de 120 porque el daño de Shadow Ball es de 80 multiplicado por 1.5 da como resultado a 120 si en el mismo caso incluso el mismo Dragapult se teracristaliza a tipo Fantasma el cual es un tipo que ya es y además de teracristalizarse hace entonces el Bola Sombra una teracristalización Fantasma con un movimiento de tipo Fantasma siendo el Pokémon ya naturalmente tipo Fantasma en lugar de multiplicarse por 1.5 se multiplicará por 2 pero si se teracristaliza a tipo Fuego estaría recibiendo un Stab por ser teracristalizado a tipo Fuego realizar un movimiento de Lanzallamas que es el de tipo Fuego y ahí estaría recibiendo un Stab de 1.5 solo cuando se teracristaliza al tipo del Pokémon original puede alcanzar hasta un x2 de Stab y por último tenemos a los Tanques estos son Pokémon que pueden tomar demasiado daño usualmente incluso se les equipa con un objeto de aguante pueden ser restos puede ser chaleco o algo similar pero un tanque es aquel Pokémon que recibirá bastante daño algunos ejemplos de estos tanques pueden ser el ya mencionado bastante Amungus que además tiene una habilidad de regeneración lo cual estará curando a este Pokémon cuando haces un cambio por lo tanto le permitirá sobrevivir muchísimo más tiempo de la batalla tenemos también al buen Samacenta que tiene una excelente defensa física y defensa especial así que puede llegar a tanquear muy bien los golpes de los rivales y tenemos algunos otros casos de Pokémon que quizá naturalmente no son tan tanques pero podemos llegar a construirlos para que puedan aguantar muy bien con dándoles EBS en la vida dándoles EBS en las defensas para que puedan tanquear mejor a los rivales y colocarle algunos movimientos que le harán sobrevivir durante más turnos así que estas fueron algunas de las terminologías que tenemos para el competitivo del BGC si hay alguna otra que no mencioné y que es bastante común ponla por favor en los comentarios que te voy a estar leyendo agradezco bastante si puedes dejar la manita arriba y suscribirte si todavía no lo has hecho espero que te haya gustado también el contenido y te esperaré en el siguiente video excelente tarde y hasta luego